No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de mal Si tienes que irte Sin embargo esperaba que te quedaras Tenía que dejarla correr Mientras yo me pagaba Cada vez que yo supe decir Y si el viento me sopla No tienes por qué disimular Sin embargo esperaba que te quedaras Y si el viento me sopla No tienes por qué disimular No tienes por qué disimular No tienes por qué disimular Sin embargo esperaba que te quedaras Pero no hay que dejarla correr Mientras yo me trataba Palabras que no supe decir Y si el viento es soplante A tu favor Yo no te guardaré Recuerdo Claro que siempre No será la primera vez Hoy vivas tú Será la primera vez que yo Si el viento es soplante El mundo cambiará Y si el viento es soplante Y si el viento es soplante Y si el viento es soplante ya continuamos